¡Suscríbete! 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 Y me danzo, voy a soltar la rodilla y nuevamente avanzo ¡Oh! ¡Ay! No te olvides que eres todo poderoso, sigue siendo así el machete de la borrosa ¡Con mi fe en la duda, si me ha quedado de trozo! ¡Papá! ¡Luna gente que la conoce! ¡Papá! 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 Nada me puede detener Todo lo que daña tu alta creo que dejan de hacerlo todo nuevo Pero cuando vencí a mi iglesia te gusta, llora y me pulsa y dice Todo el mundo cantando como dice Y yo soy nuevo, aunque no me obligue a ver si puedo Y un día libre, que no me obligue No me sofoque a mi iglesia, aunque a Dios me toque Al que ya yo iba chiquito, me sabía todo loco rico Pero ahora estoy mayorcito, ya que fuera un tiempo bonito Y ahora solo busca lo que provoca, pasen a la carne y la vida loca Perdona si esto me toca, pero la mejor vida es súper loca Y ahora sí, tu amada y trae la diferencia Lo único por todo, soy tu persona es su gracia Yo te volví, vas a vivir con gente y creencia Y sin embargo, yo sigo con perseverancia Lo tuyo acaba, como siempre Lo vio más de género y siempre Tu amante no me deja decidir ¿Cómo tú sabes? Yo soy nuevo, aunque no me obligue Que no se escucha La gente lucha, como dice Que no yo No te sofoque Voy para iglesia Cuando Dios me ponde Yo soy nuevo Yo tengo la invitación Por amor a todos tenemos pasión Ahora va a calentar mi corazón Ahora siempre va a calentar el corazón Y yo te digo claro Te van a calentar el proveniente Te gusta vivir irresponsablemente Te aguanta tu una vida exigente Algo que vas y vengas te alabas Te viva la puerta que te lleva a la salida Me interesa el rumbo de la mía dulcita Te levanta para ver tu que te estrelle Tu puerta no estás dejando los reyes Te hace libre, te echan forma Me da a los paleros, te da su forma Como un hijo te quiere bendecir Cuando te vengas en el centro Porque yo soy nuevo Que no me obligue A ver si puedo Yo estoy allí libre Que no caminé No te sofoque Voy para iglesia Cuando Dios me ponde Mi pano se canta el sol Me pide pasar a la luz 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 Ahora que me dices todo Se caja que se abraza El grito de jubilo fuerte Que yo soy bueno Y no me unir A ver si puedo Y a mi ver Que no te olvide No te sofoque Tu palito desea Tu dios me toque . ¡Vamos, vamos! Vá 차� Vamos aquí Uh, Una vez La no te quede pasar Los que no se encuentran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!